Y debo decir que el resultado de lo que está en los caballetes, una vez que los hemos puesto, me congratulo muchísimo, me alegra el verlos porque hay una variedad de técnicas y de oficio aplicada. Yo defiendo el cartel, el Sesena, el Carriquiri, Toro Navarro, que me ha recordado desde un principio. Yo no había sacado ese cartel desde un principio, pero la segunda ronda lo he apoyado firmemente, creo que está estructuralmente muy bien planteado.